Bueno, 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 bueno. Siempre se ha dicho que octubre es el mejor mes para Bitcoin, junto con febrero. ¡October! Que le llaman mucha gente. Pero claro, ¿qué pasa cuando septiembre ha sido verde? ¿Octubre también suele ser verde? Esta es una de las grandes preguntas que se hace mucha gente. Y aparte, ¿cómo nos va a afectar el conflicto de Oriente Medio? Pues ya lo estamos viendo. A pesar de que hay mucha gente que piensa que lo que pasa en los mercados tradicionales no pasa en Bitcoin, no es cierto. No es nada cierto. A pesar de que mucha gente cree que si se imprime dinero, Bitcoin va a ser mejor. Mientras el mercado no lo acepte como tal, no va a ser así. Que evidentemente cada vez, cada vez, va a más, sí. Pero todavía no es una realidad en el 100% ni mucho menos. Entonces, cualquier evento de este tipo nos hace pupa, mucha pupa. Entonces, tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Lo más importante de todo esto no es solamente la pupa que te haga, sino si estás preparado para esa pupa, tanto de aquí como de aquí. Es decir, aquí te va a doler y aquí también. Prepárate ambas cosas para poder recuperarte. Y no le metas más leña al fuego, me explico. Cuando tú tienes una pérdida, meterle leña a esa pérdida, a no ser que sea muy especial, no es aconsejable. Con lo que te quede es con lo que hay que recuperar, ¿sí? No alimentes más. Esto no es una traga perras. Cuando caes, te cae, por ejemplo, típica altcoin, en la cual ha caído el mercado y ha perdido un 95-98% de su valor, si le metes más chicha, puedes mejorar un poquito la posición, pero un poquito. El resto depende de que el mercado suba. Así que no, no alimentes más. No alimentes absolutamente nada más. Otra cosa es que cojas otra bolsa, otro saco, otra oportunidad por ahí, pero esa no la alimentes más. Que con lo que hay, lo tienes que recuperar. Y esa es la verdadera pelea. Esa es la verdadera lucha. Eso es lo que nadie te cuenta del trading. Bueno, casi nadie. En fin, bueno, normalmente cuando el mes de septiembre es verde, octubre también lo ha sido. Verde, 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 verde. En este caso, ya no, esto es rojo, rojo, nada. Pero cuando ha sido verde, octubre también ha sido verde. Más o menos, bueno, pues yo creo que lo mismo, exactamente igual. No le afecta absolutamente para nada si ha sido rojo o verde. Normalmente, si es verde, va a seguir con una senda mejor. Pero las circunstancias que tenemos ahora, bueno, no es que sean las mejores. Ya iríamos viendo poco a poco cómo sigue el desarrollo. Que se quede, digamos, en un susto de hemos pegado unos cuantos tiritos y volvemos a la calma un par de meses, como han estado haciendo hasta ahora. Pero, de momento, el que no está dispuesto a parar es Israel, así que pueden generarse bastantes más problemas. Dicho esto, bueno, la dominancia del UST rompió la zona de resistencia, con lo cual ya el esquema que teníamos a tomar por saco es una putada. Pero bueno, es lo que tiene muchas veces el análisis, que llega por técnico es bueno, pero llega a los fundamentales y te machacan. Vale, pues ahora mismo, ¿dónde tenemos que ir? Al siguiente pivote, un poquito más arriba, inclusive yo diría que a la línea roja que tenemos marcada de este máximo que se hizo aquí. A ver si posteriormente nos va a hacer caso al dibujo original que dibujamos, pero porque lo que es la estructura posterior, ni puto caso. Dicho esto, ¿qué pasa con Bitcoin? Bueno, pues que Bitcoin sigue cayendo, sigue a lo suyo. De momento, ¿esto qué es? Esto es una banderita de osos. Bandera, ¿vale? Vamos a llamarlo por su nombre. Bandera. El banderín es otra cosa. Ya iremos viendo en el canal VIP las diferencias entre banderín o bandera y qué cosas implican. Sí que hay algo que es positivo, ¿vale? Y lo podemos ver en el RSI que ya ha roto esto, que en realidad esto viene, si lo ponemos así, ¿vale? Tiene que venir más o menos ahí. Vale, está roto y ahora lo que está haciendo es apoyarse. ¿Puede rebotar al alza hasta la zona 50%? Sí. Si lo perdemos, nos iremos abajo y caeremos. Igual nos pasa en este caso, ¿vale? Hemos roto, tenemos un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, rompemos al alza y nos apoyamos. Si perdemos abajo, pues ya sabéis, otro pellizco más abajo para generar esta bandera descendente que estamos haciendo. Y bueno, de momento, soportes, zonas de soporte. Yo diría que justo la zona en la que estamos puede ser una zona de soporte intermedia. Para mí es más interesante y más potente un poquito más abajo, en la zona de 59. Hay mucha gente diciendo, nos podemos ir a 52, incluso menos. Sí, correcto, totalmente correcto. Es decir, vamos aquí, muy sencillo. Pero puedes. Yo no sé si va a hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos roto el máximo anterior. Si no hubiéramos roto este máximo, yo te diría, cuidado, nos vamos al mínimo anterior. Pero, en este caso, se ha roto un máximo, lo lógico es hacer un mínimo ascendente. Entonces, la zona más adecuada para hacer ese mínimo es esta línea verde que tenemos aquí, 57, 663 aproximadamente, que es este pivote. Venir aquí, en la zona, hacer un dibujo de suelo y volver para arriba, hacer otro nuevo máximo. Perfectísimamente. Perfectísimamente. ¿Vale? Incluso podríamos hacerlo donde estamos, pero bueno, de momento no es el dibujo que estamos haciendo. Bien. El dibujo que estamos haciendo nos dice que nos vamos más abajo. Otra cosa es que luego lo cumpla o no, pero ya sabéis, como siempre. ¿Qué pasa con el total market? Bueno, pues el total market está cayendo, 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 más que Bitcoin. ¿Por qué? Porque Bitcoin es la madre, pero están todos sus hijos por ahí haciendo de las suyas. Y las altcoins, que son sus hijitos, pues no pueden mucho con ello. La dominancia de Bitcoin nuevamente vuelve a subir. Evidentemente, ¿por qué? Porque sale el dinero de las altcoins. No porque entre dinero nuevo, que es lo malo que estamos haciendo ahora mismo. Es decir, ¿dónde entra el dinero nuevo? ¿Dónde está entrando la pasta? La pasta está entrando en los ETFs o saliendo en los ETFs. Mandando el dinero nuevo, manda ahí, no está mandando en el mercado. Entonces, eso es lo complicado. Mientras no entre dinero nuevo, por una buena subida, porque la gente se vaya sumando y demás, o porque haya una perspectiva económica decente, vamos mal. Vamos muy mal. El ciclo está siendo muy, muy raro. Bueno, desde el principio, muy potente y muy bueno. O sea, yo tengo que decir que ha sido, si no, el mejor, uno de los mejores ciclos aprovechados, al menos por mi persona. Pero, pero, se está torciendo. Lleva como un par de meses muy raro. Y no está cumpliendo, en muchos casos, los patrones que debería de cumplir. Pero bueno, esto es así. Hay que adaptarse y ya está. La adaptación normal en estos mercados lo que tiene es que te cuesta dinero. Pero, bien, dicho esto, ¿qué pasa con las altcoins? Bueno, pues vamos a la parte de ganadoras y perdedoras. Y vamos a empezar, a ver, por la parte de atrás, porque hay, bueno, hay unas pocas. Key, Hard, Beam, Bonk, 8,39. GML, Noodle, un 6,43. Presearch, CVC, con un 5,94, 5,80 ya. Uma, HDX. Bueno, de las gordas gordas hay poca chicha por aquí, ¿no? 6, Render, INJ. Bueno, pues aquí lo tenemos ya por debajo del 5%. O sea, que ya, lo de siempre, ¿no? Por debajo del 5% no es muy interesante. C, Rose, 3,70 y pico. En la parte positiva, que es muy poquita la que hay, muy, muy poquita, tenemos a Fin, con 11,98. Tenemos a DB, HTR, BLZ, Trias, aquí está, STX, también. Bueno, pues en este momento está en esta zona ascendente, pero poca chicha. APT, XPR, bueno, pues todas estas que ya traen un 0%. Tampoco creo que tenga demasiado sentido mencionarlas a todas, porque la cosa está como está. Hay mucha gente que me está diciendo, ah, es que eres muy oso, no sé qué, y tonterías varias. Yo no soy oso, yo soy totalmente toro. Sí que muchas veces soy realista. Pero, bueno, de momento la realidad, ¿vale? Por ser realista me está diciendo que no. Todavía no es el momento de arranque. Lo hablaremos en el canal B, porque, bueno, ahí veremos el tipo de estrategia a seguir en un momento que pase una cosa u otra, y sobre todo en un momento que pase algo que debe de pasar en el ciclo, que todavía no ha pasado. En principio, según lo que me dice este gráfico, vamos a seguir cayendo. Vamos a seguir cayendo porque no tiene vista. La cuestión es, ¿este mínimo va a ser un mínimo inferior al que hagamos posteriormente? Yo creo que sí, que sí, pero lo que yo crea no es importante. Lo importante es lo que el mercado haga. Así que, a seguir poquito a poco, a seguir paso a paso, y no volvernos locos. Lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.